Una marca de 3 juegos ganados y 5 perdidos durante la temporada 2022 de Fútbol Americano de México, la Liga Famjoaks, no dejó contento a nadie dentro de la organización Jefes Pro Fútbol de Ciudad Juárez, por lo que el equipo fronterizo ya trabaja la conformación de un roster que le permita competir directamente por el campeonato en 2023. La escuadra fronteriza realizó el pasado fin de semana su primer tryout en busca de sangre nueva que refuerce el talento que aseguran ya conforme el equipo. Se trató de la tradicional ronda de pruebas de habilidad, fuerza y velocidad a las que asistieron poco más de 60 jugadores de diferentes nacionalidades, en esta ocasión realizadas en El Paso, Texas. Estuvimos en el este de El Paso, Texas, un tryout abierto, no cobramos inscripción porque sabemos que queríamos jugadores o prospectos para jefes que venían, unos de Nueva York, gente de Dallas, Fort Worth, de esa zona, mucha gente de aquí de El Paso, Albuquerque, Alamogordo, las partes, bueno pues cerca de Albuquerque son 5 horas por carretera, pero de todas maneras es en el estado de Nuevo México y estuvo muy nutrido, mira, iniciamos a las 10 en punto con 48 jugadores pero siguieron llegando, por ahí hay una fotografía de en las gradas todos juntos, son como 60 jugadores que tuvimos en nuestro primer tryout. Jefes Pro Fútbol es una escuadra de nueva creación y en su año debut lograron ser serios contendientes, pero la mala fortuna los perdió de algunos triunfos, situación que con la preparación y planeación previa buscarán revertir para la temporada 2023, que se espera inicie durante el mes de febrero del próximo año. Luego de este primer tryout, Jefes realizará un segundo campamento de pruebas en Ciudad Juárez, el próximo fin de semana. Dentro de las instalaciones de su propio estadio, el 20 de noviembre, a donde esperan arriben varias docenas de candidatos, en su mayoría dentro de un rango de entre 25 y 30 años de edad, todos con amplia experiencia de juego.